Dicen los expertos que en 2014 sí, que por fin la economía de España va a crecer y algunos vaticinan que incluso el alza del PIB será del 1%. La verdad es que buena falta nos hace porque muchas empresas a esta altura del camino ya llegan muy exhaustas. Para poder competir en un mercado restrictivo, muchas empresas han hecho ajustes, duros ajustes, tanto en sus gastos como en su plantilla e incluso algunas se han visto obligadas a bajar mucho sus precios. Y esta estrategia es unida hacia adelante porque al reducir los márgenes tenemos el riesgo de que sea muy difícil cubrir con los ingresos los gastos y así no hay nadie que saque adelante una cuenta de resultados. Conozco a sectores como el de los medios de comunicación que conozco de cerca que han utilizado una estrategia de reducir e incluso tirar los precios de las tarifas. Y eso es una huida hacia adelante porque así realmente es muy difícil luego obtener buenos resultados y por otra parte acostumbras a los clientes a unos precios que luego es muy difícil de poder subir. Así que ojalá los expertos tengan razón y este 2014 sea el año de crecimiento porque la verdad las empresas han quitado ya tanta grasa que ahora corren el riesgo de tocar hueso.